A ver gente, nos acercamos aquí al casino y verán que no podemos girar la ruleta No salimos, no salimos, no salimos No salimos, no salimos Tenemos un coche de la Formula 1 y vamos a ver también que no podemos girar la ruleta Ya que nosotros somos de Perú y por política de país Con GTA V no se puede girar Esto no está disponible Vamos a las maquinitas igualito No podemos hacer nada Y vamos a enseñarle a como siempre jugar la ruleta del casino Si tu país no está permitido jugar todo lo que es del casino Vamos Vamos a comenzar Lo primero que tenemos que tener es un VPN Y nosotros tenemos, yo utilizo el Proton VPN Para poderme conectar a otro país Y bueno Ya mi usuario ya se venció Ahora va a tener que registrarme Ya ok, aquí estamos listos Obtenemos en Free Este es un ID que tenía antes Pero ya se me venció Son 7 días Y después de las 7 días de prueba Bueno Tendrás que comprar tú el VPN Este dice por un mes Ok, 4 euros por un mes Pero nosotros no vamos a pagar 4 euros Si tu eres un menor de edad O tampoco te costará gastar el dinerillo Por, bueno Por una ruleta Lo que tenemos que hacer es crear cuenta Bueno gente Como ven Como ven Vamos a poner un correo Y Esto lo verán todos ya Porque se va a colgar el video en YouTube Si lo saben Aprovechar gente Solamente van a tener que descargar el archivo Hasta que se acabe los 7 días de prueba Dice Agusti Cabrera Es un correo creado Aleatoriamente Lo puedes hacer desde Desde tu celular Vas a Gmail Y crear cuenta Nada más A ver que tenemos A ver Ya Voy a poner la contraseña Para que lo puedan ver Ya que yo lo voy a utilizar Y después ya no lo voy a utilizar Hasta la otra semana Que es para Cuadrar la ruleta de casino Para ir si tengo que crearme otra cuenta Porque en este caso ya se tuviera vencido Vamos a crear cuenta Bueno Ok Aunque tenemos Método de verificación Vamos a verificar el correo Lo verificamos y ya estamos registrados en ProtonVPN Después de eso De ahí ya de registrarnos Vamos a tener que descargar el archivo Vamos a esperar que ya se verifique Porque está demorando un poco Porque estamos descargando también el Fortnite Bueno Lo descargamos Bueno Estamos para Android iOS Windows Mac Bueno Lo descargamos para Windows Como ya lo tengo descargado Solamente voy a tener que abrir el archivo Que ya lo yo lo tengo Está A ver Aquí lo tengo Voy a esperar que cargue Para poderlo instalar Y después tenemos que hacer unos pasos más Ok Listo A ver Le damos next Next Y instalar Nada más A ver gente Ya se instaló el El archivo Bueno El programa Le damos finish Ahora lo que tenemos que hacer es Entrar con nuestro usuario Ya saben gente Si lo quieren utilizar este usuario Bueno Esa Es por su consentimiento De ustedes mismos Pero ya yo Ustedes pueden Con este VPN Pueden jugar el casino Pero hay que Bueno Tomarlo con moderación También Bueno Ya entramos Ya cerramos Pongamos la página aquí Y bueno Nos va a salir un montón de países Gente Un montón de países Ok 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 Si Cobran 7 días Ahora Lo que vamos a hacer es Entrar aquí Bueno Nos ponemos panel de control Después Entramos aquí Le damos A Aquí hay una ruedita De ajustes Le dan a Redes Y internet Se van a zona De Con Cobertura inalámbrica Le van a dar Aceptar Bueno Activar Después de que hayan Ya Modificado aquí Ahora Le damos Bueno Un país Yo le doy España Se va a conectar Esperen 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 Que mi Wi-Fi Está Diferente Y tengo que Cambiarlo Un momento Bueno Ya lo cambié Gente Ya cambié El internet Que tenía Porque Bueno Este Es más rápido Ya Lo activamos Nos vamos aquí Al país España Vamos a esperar Que conecte Bueno Ya lo tenemos Conectado Ya tenemos La primera parte Ahora nos vamos aquí A A ver Internet Redes Internet Centro De Opciones De internet Creo que era No me acuerdo No aquí no es Centro de redes Y recursos Compartidos Ya aquí Ya tenemos Los tres Van a red No identificada Se van a Ethernet Propiedades Uso compartido Permitir Y le damos Conexión De área Local 4 Como verán Va a salir Conexión De área Local 4 Arriba Wifi Y abajo Bueno si lo tengo Por Wifi Si lo tienen Cabres Diferente Gente Y sin acceso A la red Bueno Nos vamos a conectar Ya con la play Y en la play Van a ver Que vamos a hacer Bueno gente Lo que vamos a hacer Aquí es Configuración De internet No vamos a Wifi A ver Le damos No Personalizado Y acá Ya debe tener A ver Aquí No 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 Esto no es Verga 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 Espérate Verga Bueno Acá ya lo tenemos Toma tu like Y entramos Aquí Conexión De internet Vamos Vamos Automático Ya tengo La contraseña Puesta No especificar Automático Automático No usar Y nada más Gente Le dan redondo No van a probar Conexión De internet Le dan redondo 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 Y Conectan Por más que les salga Que no estuviera internet Conectan nada más Y entran Vamos a Grabarle ya Desde el juego Porque no me dejaba Grabar Bueno Todo el Sistema de play Como eran gente Ya me cargo Ya el GTA V Ahora vamos a Bueno Aparecemos acá En el casino Porque tenemos Un Bueno Un cuarto Ya Hemos comprado El dormitorio Dentro del casino No hemos comprado Todo También las instalaciones Pero Tenemos algo Gente Para también Aparecer aquí Que es lo Esencial Para los trucos Bueno Entramos aquí Bajamos Para el casino Y ahora Gente Que ahora Si vamos A poder girar La ruleta Del casino Que es lo más Esencial Para ganar El coche Del casino Que hoy día Ha salido De la formula Uno También ha salido Un nuevo coche Bueno Vamos Para la ruleta Gente Como verán No podía Jugar a la ruleta Ahora si La voy a poder hacer Si se puede Vamos a salir De aquí Nos vamos a La maquinita También Y donde vas Donde vas Donde vas Es la maquinita También puedo Y como verán Gente Ojalá que les haya gustado Un like Y una suscripción Gente Vamos a tirar La ruleta